ok está una ya sea un poquito de lo que pienso jugar después en un futuro ok vamos a jugar un rato smash entonces yo quiero revisar algo rápido no 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 encuentro lo que está buscando pero no importa vamos a hacer algo de espíritus porque no ha hecho mucho de hecho no ha hecho muchos espíritus no hay una pieza de tetris que me falta así que vamos a hacerla voy a dar vuelta ok 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 sabe super estúpido eso de que los tantes se esquivan y todo eso porque van personajes reales no 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 nos que están apareciendo las las cosas los espíritus que ya se me han pasado entonces vamos a hacer vamos a dejar la misión como está no sé si esta cosa funciona como un tuit la casa de que no sea así pues mejor ni de nuevo vamos a matar algunos de los de escena también me falta nada más este ok vamos a ver las enemigos tiene más poder de estamina en los saltos ok sume con peluca y luego de peluca esa es la necesidad peluca chida perfecto nada solamente un troll supongo lo único sería como los weyes que ahora si se meten que a meterse en la vida personal de las personas ya veo las especificaciones de la batalla que dice el combatiente principal ok 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 funciona oh top un cantante se cola algo así ok 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 supongo que se va a echar rayos no no No, espera, los de SNK no tienen esa marquita de clear A ver si eso tenga alguna relevancia Ok, aparecieron un montón de pilas de Tetris, vamos a hacerla rápido Sigue habilado, ok, resistente, down air, pokemon salga porque voy a darle aquí Perfecto Perfecto, perfectísimo, excelente No sé cuántas pilas de Tetris son realmente Ok No sé cuántas pilas de Tetris son realmente No sé cuántas pilas de Tetris son realmente Ok Ok Bien Entiendo por qué posicionas somos pero no entiendo por qué hacer eso Qué sentido lo del Trump Ok Ok Ouch Ok 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 ¡Lol! entonces yo creo que yo va a ser su cochinada perfecto no hay alguno que me dé más de una slot es lo que no me gusta la excepción automática de el espíritu se está cochinada siempre pone hoy te pongo un espíritu chiquito para que para algo se supone que consigas más recompensas con eso pero si el juego toma consideración nada prácticamente cualquier cosa cuenta ok estuvo cerca perfecto a ver me faltan los de aquí abajo y la segunda hilera de la ok mucha estamina perfecto final smash es súper gacho que los pongan mis así como tú ni siquiera puede ser representado a un peleador decente y es y sí su sí y y y y y Ponte quieto, mijo. Ok. Ok. Casi, de alguna forma no se murió. Muy bien. Lo bueno de los espíritus de estos, vamos a llamar. De estas listas que no te pueden hablar. Oye, apúntale y esparele. No se me hace súper baboso, o sea. Ya ganaste la pelea, ¿por qué quieren que hagas eso aparte? Ok. Oye. 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 Los existentes van a aparecer. Oye. 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 Esa voz es la piloto de Ridley Ok Es super curioso que aparte los ponen chiquitos a los pilotos Es mas molesta que el mismo Ridley este tipo Vale Ok Bien Ok Otra pieza de Tetris A fuerza quiere ponerme uno de A fuerza quiere ponerme uno que sea de Ay nivel uno Osea cual es la urgencia No estoy muerto de ame como para que me diga Necesito urgentemente Que buen chiste Que buen chiste La L y la L invertida Incluso los colores también Incluso los colores también Muy bien Ya ha sido el colmo que una de esas estuviera volteada Volteada Vamos a ver de Tetris cuáles me faltan Creo que ya tengo todas Falta un montón de Bueno no No creo que me falten tantos Tetris creo que ya están dos Si 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 Y creo que es este Curioso Porque el juego ya no es exclusivo Bienvenido a Shard over 2 Venido al stream Terminamos Terminamos el Mario así que me puse a jugar algo de Smash Conseguí algunos espíritus que me faltan Entre ellos los de Fire Emblem Tienen mucha vida estas cosas Tienen mucha vida estas cosas Okidoki Se mató solo Puyo No 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 se mueve desesperadamente rápido Como Usamos A ver Ninguno que me falta de Fire Emblem A ver Ninguno que me falta de Fire Emblem Tengo estos Pero quiero tener marcado como completado todos Turtum Y lo bueno es que son batallas de estaminal Y a mi se me gustan así Ok 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 Reducen el salto si luego van a poner un nivel de plataforma Con plataformas osea Como si en esta zona Como si en esta zona no fuera importante saltar Voy a saltar Minori loco Un saludo Ruben muy bien, stamina battle, el enemigo tiene aumento de ataque, ok listo, 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 listo listo, 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 es que no lo que vamos a terminar la lista de acá superar amor perfecto tiene un mini falco es curioso porque hubo mucha gente que especulaba que estaba la momilla que iban a meter de ese en acá no 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 ok el idiota le está disparando aquella sin querer no 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 vamos a ver si aparecieron más espíritus acá si me voy a tener que ir a comprarlos no no si parece que ya tengo todos vamos a suponer que aparece otro dentro de 3 segundos así que el otro cuando me asome no 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 que me parece divertidísimo que los dos están en snake oqué ya está completo este skirt board a ver cuáles me faltan Que faltan unos de una serie Que todavía no está disponible Pero que estuvo disponible Ok Vamos a mandar Cuatro meta readlists Por los lols Oh si El equipo del sueño Cuatro meta readlists Ok Condición Vamos a ponerlos En nivel más bajo Vamos a poner infinite Y a rapidash Ok Nada verdad Estoy seguro de que no Va a salir ningún espíritu nuevo Ok Vamos a hacerlos de Fire Emblem Sirve que me pongo a baile Para presumir un poco Como juego con el personaje Vale Vale Ok, eso fue el espacio sencillo. Ufff. Bien, la dejaste morir. Ok, te maté con tu propio arco. La dejaste morir de una forma horrible. Solamente tenías que hacer una pared humana y ni siquiera eso pudiste hacer bien. Ya puedo haber vivido, ¿sabes? Pero no, solo pienso en ti. No, solo pienso en ti. Ok, no sé por qué es una batalla por tiempo, pero bueno. Este es el hard. Típico de fuego. Qué bravozos, eh. La mejor persona va a estar haciendo eso, así que la chica no es muy lista. Es el hard. Es el hard. No se hagan. No se hagan. Ok. a ver cómo lo hacen para hacer cárcel marranos ok eso es bueno, no es ok hay un espíritu en particular que hace que el veneno te cure en lugar de hacerte daño lo cual está rotísimo y 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 que tal si ahora me dejas usar un espíritu con nivel decente que pueda hacerle daño ok ahora si ya puede ganarle como dije este juego insiste en que juegues con espíritus débiles y mediocres a que según esto saques mejor ganancia por haber jugado nivel pero es demasiado estúpido eso y sí que no ぞ y y y y y います pero y legendarios lo cual es muy estúpido aunque esté a nivel 2 no se lo que está tan roto sin inmunidad más bien queda con todos invertidos y veneno muy exagerado para que es un espíritu de nivel bajo típico dragón que siempre pueden en Fire Emblem ok, en circuncisión no tiene sentido bien bien no no es que me haría más daño ese era el legendario, ese era el legendario por dios es lo que estoy diciendo muchas veces los legendarios parecen de nivel más bajo y los de nivel más bajo parecen los legendarios a ver pues me faltarían y algunos por aquí que yo me imagino que se pueden evolucionar estos dos tienen que ser los, tienen que ser Violet y estos yo creo que se pueden evolucionar me parece vamos a checar eso a ver fecha si se pueden subir de nivel ok todos subirlos de nivel en lugar de estos brothers para que puedan evolucionar para que puedan evolucionar pronto se habrá otro para que puedan evolucionar así que no ok los vamos a ponerlos de una vez entonces ok a ver entonces nada son esos faltarían cuatro espíritus conocidos el de Violet que tengo que comprar y el de Violet normal así que vamos a hacer eso aquí hay nada está el de Violet menino estos ya los tengo verdad me parece que el de esta niña es bastante útil no no entonces otra entonces el de Fire Emblem no tengo donde más echar mi dinero así que vamos a hacer el Classic Mode ven los que me faltan que serían Terry y Violet así que vamos a hacer el de Terry primero no debe ser muy difícil tomando en cuenta que han de ser para las batallas por estamina si no más explota si no más explota no плохо no muestra normal no no caminos no no ese car ya sepas batallas de 3 contra 1 me imagino que este podría ser uno de los como se llama los más difíciles vamos a que no haya paredes claro adiós niña a menos que no voy a poder usar mis superataques especiales ahora que lo doy cuenta pruebas grandes, yo pensé que iban a hacer por franquicia muy bien y 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 rb por un momento pensé que el cocodrero iba a matarme y se van poniendo exigentes porque esos están aparte entonces sabes estamos regresando a ponerlos por franquicia que sean clones yo me decía poner el back shield si de todos formas terry siempre agotar al enemigo ándale perrillo ¿quien falta? faltan dos ok, este mono asqueroso lo odio contra mi alma y bueno, esta con el agua y bueno, vamos a hacer un avión ok, vamos a ver y si tenemos un avión o no o no y y si ¿ que o Es igual que iba a golpear delante si sobrevivió. Me iba a preguntar por qué no me han puesto arregle con Bowser y que roll. Me iba a preguntar por qué no me han puesto arregle. Me iba a preguntar por qué no me han puesto arregle. Me iba a preguntar por qué no me han puesto arregle. Me iba a preguntar por qué no me han puesto arregle. Ok, ok. Acabo de dar cuenta que tengo vida aquí por alguna razón. Tengo un porcentaje de vida. No soy vida de porcentaje. Ok, tiene sentido. No soy vida de porcentaje. Y hasta que tiene el 20% le dejan hacer el especial. No puede ser. Ya prácticamente está muerto para cuando le acaban de hacer el especial. No puede ser. Fije, 40% tal vez. No, ya, si con cualquier golpe se hubieran muerto. No, ya, si con cualquier golpe se hubieran muerto. No, ya, si con cualquier golpe se hubieran muerto. No, ya, si con cualquier golpe se hubieran muerto. No, ya, si con cualquier golpe se hubieran muerto. ¡Gracias! 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 ¡Ah! No sé que de manera es súper horrible Podemos hacer nada más suelen bailar y la golpea ¡Ah! 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 perfecto no se como desafo quedo aquí y que por 2 y 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 bien perfecto ok me posiciono todos de una vez y 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 Supone que solo faltan unos procs, Violet 3 Houses, ok Es curioso, porque creo que cada uno solo está usando el arma de cada personaje Ok Perfecto De alguna forma esa fue mi mejor puntuación ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete! 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 Si pido que es lo que esta pasando no hemos podido intentar hacer algo Ok, no pensé que fueran a aparecer todos también No todos nos corrieron al final Ok Bueno, supongo que vamos a dejar la transmisión hasta aquí Sería todo, creo Pero lo que me interesa es que hay que hacer con Bailet ahorita Ya lo hay que esperar a que saquen a Crash Bandicoot Yo creo que va a ser mediados de marzo O algo así Ah 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 Okidoki Vamos a dejar una transmisión hasta aquí Muchas gracias a los que estuvieron presentes Ahí está Paylet Oh, ya estoy algo cansado así que Yo creo que vamos a dejar esto hasta aquí Muchas gracias por acompañarme Y nos veremos Ojalá que la próxima semana Con Con el dichoso Super Smash Flash 2 Versión 1.2 Pero si vamos a ir cerrando esto Muchas gracias por estar Y nos veremos hasta la próxima Chao Gracias por ver el video 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 Gracias.